Tú pide, tú pide, dice la dueña Pasa el trabajo Tú pide, tú pide, dice Y lo agarra el dólar a once ¿Qué pasa esto? Ey, pero para eso es mi patrona Mi jefe Sí No, está bien, Mónica, usted haga lo que usted quiera Y aquí estás en muy buenas manos Así es que El baño de novia para mañana también El baño de novia No, yo no me burlo, mira Al contrario No es que yo no sé qué es baño de novia Te van a dejar sin pelitos La ceja Sí se la está cortando, sí, ¿verdad? Dándole figura Ahí está, mira Andale Wow Te cuento una anécdota Es algo que yo nunca me había hecho Alia Yo solo me la sé Te voy a contar una anécdota Me la sacaba y me la sacaba todas las chuecas En mil nove... Era Alia En mil novecientos noventa y... En mil novecientos noventa y tres Tengo un amigo que es productor de discos De grupos Y hizo un grupo norteño Entonces el cantante Vivía en Nebraska Y no pudo venir Y me dijo ¿Sabes qué, Gilbert? Hazme un gran favor Ponte como... En el disco, en el logo En el disco, en el póster Quiero que salgas tú como el cantante Porque el otro no va a poder venir Y ese disco se tiene que entregar Y le dije Sí, le digo ¿Qué tengo que hacer? Nada, nomás te pasa maquillaje No sé qué Y te van a sacar la ceja Y sí Me la sacaron, Héctor Ajá Ajá Y este... ¿Cómo me dolió? En aquellos tiempos pues sí Y ya dijo Sí, sí, sí ¿No lloraron, Natalia? Sí Muy bien, Mónica ¿Eh? ¿Pero qué? ¿Qué el baño de novia no se hace Cuando se van a casar O algo así, señorita? ¿O es normal? ¿O es cualquiera lo puede hacer? Cualquiera lo puede hacer Ah, ok ¿Ves? Perdone mi ignorancia Pero yo... Ah, aquí está haciendo los tamales Es necesario para mí Es el molino para los tamales Para mí ¿Qué? Lo necesito Es necesario para su cuerpo Ah, dale Guau ¿Y cuánto dura eso? ¿Una hora, dos? Dos horas Porque hacemos el tratamiento Y al final Damos un masaje relajante Guau Pero ¿Por qué le se llama baño de novia? No más por no más Porque normalmente lo... Se lo hacen las personas que se van a casar Ah, ves que no andaba yo tan mal Ajá Pero ella ni novio tiene ¿Por qué andas ahí haciéndote baños de novia tú? Ajá Ajá Uy, bien, estás quedando, Mónica, eh Ajá Ajá Mire, jefe Ustedes nomás pague lo que... Lo del baño de novia Ajá 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 Ah, por lo de Halloween Pues no, que te ibas a disfrazar de princesa No, no, tú dijiste Me voy a disfrazar de Drácula Y te dije yo no tiene... De Monster Highs, dije Monster Highs ¿Y cuál es esa? Son una caricatura de niñas Donde salen las Monster Highs O como Chiqui Dráculas Como vampiras Ah Entonces si no tienen ni los dientitos ya Díguete volando a mi No